Me tomé un tiempo largo a empezar a cuestionarme algunas cosas de las redes sociales y a mantenerme un poco más en silencio de lo mediático y opinión pública y demás mientras estaba comenzando un nuevo camino que es referido al arte, a la fotografía, a la dirección y también al libro que estaba escribiendo que me tomó más o menos unos dos años entonces quería dar toda mi energía ahí y poder trabajarlo todo eso en silencio y un poco más como en la oscuridad para que luego cuando saliera el libro y mis nuevos proyectos eso estuviera más a la luz El libro se llama Diarios de Delfín hay una fábula que atraviesa todo el cuento que de alguna manera representa cosas mías de mi historia como persona, como deportista y va atravesando también el libro y los relatos son sobre cosas del deporte que nunca conté relatos de cosas que tal vez se hicieron como conocidas o virales en su momento pero nunca nadie supo cuál era mi perspectiva y en el papel las bajo y también algunas cosas como más oscuras que fui atravesando de salud mental que me ocurrieron y demás y cómo las atravesé, ¿no? como estos avances de la salud mental que pude tener y cómo también me fui metiendo en el cuidado de la salud mental que en todo este tiempo traté de compartir ahora en un año de haber dejado la natación a nivel profesional y competitivo mi relación con el agua sigue siendo igual o sea, para mí es un espacio sagrado en el que me encuentro yo misma en el que me sumerjo en mi creatividad en mis pensamientos un lugar donde encuentro gente de mucho valor con la que compartir un entrenamiento o lo que fuera tanto en una pileta como en el mar como en un lago yo en el agua me encuentro a mí misma y eso siguió siendo siempre así nunca dejé de nadar en todo este proceso, digamos, nunca dejé de hacerlo y sí, estoy una persona muy versátil en este momento estoy haciendo fotografía dirección audiovisual y bueno, escribiendo mi libro la nadación a nivel competitivo profesional no la extraño sí, hay un montón de cosas recuerdos que los tengo representes y cada vez se me hacen más presentes y cada vez recuerdo más cosas lindas de lo que me dio la competencia del deporte pero en este momento la verdad es que no tomaría la decisión de volver es una puerta en la que no quiero cerrar nunca porque también sigo siendo joven y sigue estando esa posibilidad pero no es un lugar a donde el que quiera ir pero la natación en sí como deporte es algo que, de todas mis semanas es algo que me hace muy bien a mi salud a mi salud mental la fama creo que un poco le escapea a lo mediático todo este tiempo porque estaba arrancando un proceso nuevo en otro rubro en el cual quería realmente arrancar sin ser nadie o sea, poniendo ladrillito por ladrillito en este nuevo camino artístico y bueno, hay una canción de Rosalía con The Weeknd que la letra dice es mal amante la fama y un poco tiene razón como la fama te da y te quita es malo que te quita que te da a la larga se va apoderando de la percepción de la realidad entonces cuando llega esa fama que a veces uno ni siquiera la busca hay que mirarse los pies hay que mirarse donde uno está parado y nunca olvidarse de dónde viene y quiénes lo rodean